De exitosa califica el gobierno del estado la primera etapa del acuerdo para el apoyo de la seguridad federal en Michoacán. Es importante decir que esta primera etapa en la cual se hizo la sustitución de policías municipales ha sido exitosa, se ha cubierto sin ninguna confrontación, sin ningún enfrentamiento y esto se debe desde luego a un trabajo ordenado, consensado con el gobierno federal, con el gobierno estatal y en el cual también han participado la disposición de los alcaldes de estos municipios. En rueda de prensa realizada por el gobernador del estado Fausto Vallejo Figueroa y sus secretarios de gobierno y política social, se dijo que ante la recuperación de la paz en la región de Tierra Caliente, comenzarán a aplicarse los programas sociales para la reestructuración del tejido social. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV. La ola de violencia que ha registrado la región de Tierra Caliente de Michoacán en este 2014, ha originado que enero presente ya un incremento del 568% en número de desplazados, en comparación con el mismo mes del año pasado. Durante todo el 2013 se registró el desplazamiento de 200 personas, mientras que en lo que va de enero el recrudecimiento de la violencia ha obligado ya a 90 personas a dejar sus hogares en esta región. En este momento creemos que sí se ha identificado, porque el año pasado tuvimos aproximadamente un número de 200 gentes y ahora llevamos 90 aproximadas y eso indica que en poco tiempo se ha intensificado esta situación. El éxodo de personas que huyen de la inseguridad para refugiarse en algunos otros estados de la República o emigrar hacia Estados Unidos, se registra principalmente en las demarcaciones de Apaxingán, Mújica y Tepalcatepec. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Con el fin de preservar y mejorar la promoción y comercialización de la artesanía michoacana, el gobierno del estado, a través de la Casa de las Artesanías, entregó recursos por 431 mil pesos para compra de materia prima, maquinaria y herramientas a 143 artesanos de 14 municipios. Por la finalidad de promover, alentar, rescatar, preservar, mejorar las técnicas de producción, contar con los insumos para llevar a cabo cada una de las piezas que ustedes desarrollan y esto, tener mercados y sobre todo tener impacto comercial que les beneficie más a ustedes en sus ingresos. Las ramas artesanales beneficiadas serán alfarería, maderas, fibras, vegetales, textil, lapidaria, joyerías, lacas, juguetería y talabartería. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Este lunes se reanudaron las clases en 321 escuelas de seis municipios de la región de la Tierra Caliente de Michoacán que se mantenían suspendidas por motivos de inseguridad. Ahorita todavía sigue habiendo cierta incertidumbre en los padres de familia, sin embargo, determinaron reanudar con esa observación. Si las condiciones siguen como están hasta hoy, las escuelas van a seguir abiertas. En el momento que ellos observen una situación distinta, ya por acuerdo, padres de familia, maestros y directivos van a suspender las labores. La determinación de que más de 48.700 alumnos y 3.980 docentes regresaran este día a clases en Apaxingán, Tancítaro, Lombardía, Gabriel Zamora, Mújica y Paráguaro, se tomó en una reunión que sostuvieron directivos de los planteles, maestros y padres de familia. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. En Michoacán se han confirmado 16 casos de influencia H1N1, de los cuales 13 registraron en el Instituto Mexicano del Seguro Social, 12 en la Secretaría de Salud y una defunción en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, informó el secretario de Salud, Rafael Díaz Rodríguez. Dijo que a efecto de disminuir el riesgo de que se contagien enfermedades respiratorias e influenza, este año la Secretaría de Salud aplicará un millón de dosis contra este mal a la población en general. Destacó, es necesario aplicarse la vacuna contra la influenza, principalmente en los grupos de riesgo como son niños de 6 meses a 5 años de edad, personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personal que trabaja en las áreas de la salud y quienes padezcan enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión o cardíacas. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Ante la caída en las ventas de artesanías, los productores demandan apoyos del gobierno en materia de promoción y apertura de mercados para la comercialización, indicó Matilde Cuevas Calixto, presidenta de la Unión de Artesanos de Michoacán. La verdad, no sé a qué se deba, que ahorita en la situación que estamos, a veces uno sale a vender y en muchas se vende, en muchas no, y también depende de la artesanía que sea. Sin embargo, reconocen que se deben idear mejores formas para elevar la venta de sus productos y piden apoyo a las autoridades para la comercialización. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV. A pesar de que se vislumbra un panorama difícil para las pequeñas empresas con riesgo de cierres debido a la entrada en vigor del nuevo régimen fiscal, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Morelia ha ido a la alza en afiliaciones, aseguró el presidente José Maldonado López. En el caso de esta Cámara de Comercio hemos ido a la alta en este registro. Se ha hecho un trabajo realmente eficiente y eficaz de acuerdo a las circunstancias que vive nuestro Estado. Cabe resaltar que para las pequeñas empresas que aún tengan dudas sobre las obligaciones fiscales de este año, la Canaco Servitur Morelia dará capacitación tanto a sus agremiados como, en una segunda instancia, al público en general. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo Canaco Servitur de Morelia inicia de manera formal la operación del Sistema de Información Empresarial Mexicano, CIEM, luego de que fueran autorizados por parte de la Secretaría de Economía el 17 de enero. Iniciamos de manera formal la operación del Sistema de Información Empresarial Mexicano, el CIEM, ya que este viernes 17 de enero recibimos el oficio con la autorización por parte de la Secretaría de Economía para operar el CIEM en el año 2014. Michoacán tiene 49.481 empresas registradas en el CIEM, de las cuales 34.170 están agremiadas a la Canaco Servitur Morelia. El CIEM es un instrumento de consulta por las empresas donde se identifica la oferta y la demanda de productos. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. En la ceremonia oficial de entrega-recepción de la Secretaría de Seguridad Pública, el nuevo titular, Carlos Hugo Castellanos Becerra, dio nombramiento a 10 funcionarios que regirán diversas áreas de la dependencia. En el evento, realizado en las instalaciones de la Secretaría, se presentó a los cuerpos policíacos y personal administrativo a los nuevos subsecretarios Adolfo Eloy Peralta Mora, de Seguridad Pública, y Jesús Isaac Acevedo Román, de prevención y de reinserción social. Castellanos Becerra presentó al nuevo coordinador de operaciones mixtas, Arturo García Granados, así como a los directivos de investigación y de inteligencia, Francisco Carreón García y Jesús Alejandro López Granados, respectivamente. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.